Música Estamos muy contentos porque, primero porque el equipo jugó bien y la verdad que así sentimos una responsabilidad muy grande por no faltar hoy y bueno, queríamos dar el paso que seguía, así que los jugadores hicieron un trabajo estupendo. Música Sí, impecable la parte defensiva, tres cuartos y medio. La verdad que fue, digamos, un plan de juego normal con jugadores que lo ejecutaron muy bien. No me quiero equivocar, pero es la primera final que pierde San Lorenzo, ¿lo sacaron ustedes? Nos decían ahora, nos decían eso y bueno, nos tocó, pero igual es un gran equipo. Bueno, ¿qué queda futuro? ¿Cómo bajar un poco esa locura? Nada, ahora hay que disfrutar y prepararnos para todo lo que sigue. La verdad que hemos tenido un comienzo accidentado con muchas cosas, pero ahora nos juntamos, estamos todos y si estamos todos podemos hacer algo bueno. Hablamos siempre de las lesiones, del equipo completo, hoy lo tuviste completo. Claro, y completo podemos hacer algo interesante. La verdad que estuvo bien. Música 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 Música